y sus direcciones artísticas que nos han abierto este extraordinario recinto. Les invitamos a disfrutar la obra El Largo Adiós de Tennessee Williams, que presenta el Instituto de Integración Cultural, bajo la dirección de Arturo Villas Paga. Se han reunido. Su atención por favor, segunda llamada, segunda, segunda llamada. Gracias. 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 Sí. Sí. ¡Ah! 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 ¡Carajo, partido de fútbol! ¿Sigues con eso? ¿Qué es lo que me hiciste? Hay que ver otra cosa que no se necesitan. ¡Torquerías! ¿Sigues con eso? Toda la noche y todo el día. ¿Por qué? Estaba nervioso. Además, no podía dormir. Te estás derrochando energía, Chico. ¿Y mi modesta opinión? No vale la pena. Creía que te mudabas hoy. Y me mudo. Llámalos a la mudanza Y ahora deben regresar aquí ¿Sí? ¿Qué compañías? Guardamuebles tangan ¿Vas a meter estos trastos en un guardamuebles? Sí ¿Para qué? ¿Por qué no se los vendes? ¿A trapero por cuatro pesos? ¿Qué tal es un guardamuebles que cuesta dinero? Si los vendes, consigues un guardamueble para empezar ¿Empezar qué? Lo que vayas a empezar Conseguí algún dinero El seguro de mi madre Le doy la mitad a Mayra 150 mil para cada uno ¿Sabes a dónde me voy? No, ¿a dónde? Marrío de Janeiro Concedí portugués en la escuela superior ¿Y qué? Sí, conozco el idioma Mira bien ¿Trabajando para una compañía patroleras? ¿Por qué no? Llámalos, guardamuebles Es mejor que te quedes aquí Saca el idioma bajo y continúa con el proyecto No No me quedo Todo esto está muerto para mí El perro rojo se ha muerto Me olvidé de darle de comer ¿Pero muebles, Langer? Sí Aquí el apartamento ¿Qué? Oh Perdón Gracias El camión El camión viene en camino Julio es en el de muchas mudanzas Supongo que tiene mucho trabajo No debería haber dejado la policía allá al sol Probablemente el paro de bichos se coció Oh, pista No, ya, ya ¿Qué vas a hacer con él? Echalo, pobre Me cortaron el ángel Me cortaron el ángel Bueno ¿Por qué distingue Dios entre el pez rojo y el gorrión? No se respeta a los muertos Y estás perdiendo tu conciencia social, José Debe decir A menos que sean ricos Una vez leí que un millonario enterró a su canario muerto En un pequeño caúl de oro Pachoneado con diamantes auténticos De Dios el hermoso cuadro Las lágrimas amarillas en el razo blanco Y las lágrimas en el millonario calibrado Supongo que hubo un todo de niños cantando Como en las películas Que es algo siempre hermoso Yo diría que necesito Pero ya estaba muerto Además, aún para ser artista Yo diría que llevas el pelo demasiado largo Si mueves un poco más las carreras Podrías pasar por una prensa ¿Un cigarrillo? Gracias Dios ¿Qué pasa? ¿A qué te huele eso? Perciba un olorcillo Tocino frito ¿Repugnante? Juan No es lo mejor que has hecho Pero Sería preferible que continuadas con el proyecto Hemos terminado la línea de la ciudad ¿Y qué vas a escribir ahora? Conseguí mi cargo interesante Los diarios Fantasmas en el viejo palacio de justicia La época en que se devenían aquí esclavos No es tan malo Este sí es malo Este es el pasamento de la chica Quiero tenerte dentro de mi cuerpo No solamente el tiempo que se tardas Hace la misma cama Entre tintiñar el hielo Y el último vaso de whisky Y el tintiñar de la jugoneta de la leche Debía estar lelo Debías estar caliente Lo estaba El verano y el celibato no se caminan muy bien Ojos de aquí Esto es deprimente Tengo que cuidar de aquí De estos Trascos Han abierto mal el centro Donde cobran diez veces una parla de cerveza Espera un poco Silvia Bueno Revista No me extraña que le hagas trascos al proyecto ¿Qué? ¿Sabías que tiene estilo muy fluido? Mira Esa es la cama en que yo nací Mayra también nació en esa cama Ella murió mi madre No lo sabía doctor No Además Guardamos el secreto Pero fue muy rápido para hacer cáncer No Ella se suicidó Y un frasco vacío Que ya mañana no nos va a pelear No era el dolor lo que le asustaba Sino las cuentas del médico y del hospital Quería que cobráramos el seguro ¿Sabes dónde está Mayra ahorita? No En Cancún Por cierto Recibió una postal suya la semana pasada Aquí está Aquí está Amén Amén Una fotografía del club náutico ¿Qué está haciendo? ¿Deportes náuticos? No, no sé lo que está haciendo ¿No lo dice? No ¿Cómo voy a saberlo? Era una chiquilla realmente encantadora Hasta que de pronto Sí Todo se desbarató cuando murió mamá ¡Gracias! 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 ¿Sales esta noche Mayra? Ajá ¿Con quién? Con Bill ¿Y quién es Bill? Un tipo que conocí en un concurso de natación en un club No creo que una piscina sea el lugar más adecuado para conocer a los chivos por quien sales Mayra Claro que lo es Además, si está bien mi traje de baño Teme mi traje de vestir No Más vale que vaya yo Te sudan las manos Oye ¿Y qué fue de David? De aquel chico este de... Del ya ya ¿Quién? ¿Aquellos? No lo sé Mira, encánchalos Creo que lo que tienes en el corazón es una puerta giratoria Mayra Ya, José Me agradece una gran institución Papá la tiene puesta todo el tiempo Se me encoge el alma de verlo Siempre ahí sentado, ahí sentado, ahí sentado No dice palabra ya nunca Deberías esforzarte por hablar un poco mejor Demonas, no soy oratoria en la biblioteca ¿Qué tal? Muy elegante ¿Dónde vas? La discoteca de Bill Bill no es ningún roñoso Su gente tiene la plata a montones Vive ya en Polán Bendito Dios está Cala ¿Están nublado? No Claro, como el cristal Eso está bien Bailar bajo las estrellas ¿Y luego? Es él Ve a la puerta Rápido Oye, Mayra ¿Por qué tan, tan lejos? ¿Qué? 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 Siéntese Saldré enseguida Muy bien ¿Ya ven? Leemos los periódicos Estamos al tanto de la actualidad ¿La página de deportes? No, gracias Los pumas ganaron un partido Los chistes No, gracias ¿Ya he leído los periódicos? Pensé que no había podido Como es tan temprano Con cuarto para la nueva Es rara, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿La lámpara? Creí que estaba mirándolo No, ni me había fijado Siempre me recuerda un poco a la sopa de champiñón Me ha dicho Mayra que usted debe polanco ¿Ah, sí? Debe ser muy agradable al Gello A nosotros mismos Oiga ¿No puede darle a su hermanita una tercera llamada? Lo que hiciera falta Saldrá cuando esté lista Eso es lo que me temo Es la primera vez que sale con una chica, Bill ¿Qué quieres decir? Bueno Según mi experiencia Las chicas no siempre salen disparadas al desplazador En el momento mismo que pasan ellos a recogerlas No, pero hablando de una campeona de natación Se podría esperar más velocidad ¡Eh, Mayra! Sí, Bill, ahora voy ¿Quiere disculparme? ¡Mayra! Este virtudio es un hijo de puta Si sigo un minuto más con él Te juro, te juro que le cruzo la cara Entonces más vale que no estés con él Porque me gusta ¿Qué vas a hacer esta noche, José? Quedarme en casa y escribir Ay, te quedas en casa y escribes demasiado ¿Estás sin dinero? Toma unos cuantos pesos Llámale a esa chica, Silvia Te aseguro que le saldría un buen soneto con las influencias infortunas Míreme, voy a por detrás ¿Estás su chica? Pues Hay que bañarse tres veces al día para estar bien Con ese tipo de calor Silvia, se llama así, ¿no? Apuesto que lo podrías conseguir sin gran esfuerzo ¡Mayra, no hables así! ¡Ay, qué idiota eres! No suena bien en una chiquillera, ¿verdad? Tengo el doble de años que tú, Silvia Adiós Adiós, Mayra Hola, Bill Hola, salgamos de este basurero Un espejo roto, son siete años de mala suerte ¿Es verdad eso? Sí, dueña debió dejarnos caerse ahora un montón de días cuando nacimos ¿Qué tal es el cuento? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La mariposa y el tan ¿Qué se lo he leído? Salva para mí, para todos mis amigos Salva para mí, para todos mis amigos Salva para mí, para todos mis amigos No, en mis barreras que juegan así son maritas Nosotros jugamos eso Mayra y yo Subiendo y bajando en las escanderías de incendios Entrando y saliendo nosotras Dios, qué bien lo pasábamos ¿Qué les pasa a los niños cuando crecen? Que crecen Sí, crecen ¿José? ¿José? Sí ¿José? ¿No te acuestas? Sí, enseguida Creo que has escrito bastante esta noche, José Estoy terminando Solo quiero acabar con esta frase Mayra no fue tu amor Fue a la discoteca ¿No podrías ir con ella alguna vez, José? ¿Conoces a los chicos con quienes sale? No, no puedo entormentarme en sus relaciones Me tiene preocupada, José ¿Por qué? Ella dice que falló Yo creo que tiene razón, mamá No, no es más que una niña Habla con ella, José ¿Pero para qué? ¡Que hablas con ella! Ya no tiene que... No me importa, habla con ella De acuerdo Siento que ella entró a trabajar, José Debió haber seguido estudiando en la escuela superior Ella quería cosas Dinero, trajes No puede censurarla ¿Ha salido de papá? Sí Dejó la nación La echaron del equipo ¿Por qué, José? No respetaba la forma de entrenamiento De mono, yo no puedo atajarla Habla con ella Habla con ella A ti te escuchas No mucho José ¿Sí? Me volvió otra vez ¿Qué? La operación no sirvió de nada Madre Y con lo que nos costó Las cuentas aún sin pagar para hacer ¿Qué te hace pensar eso? Me volvió otra vez el mismo dolor ¿Cuándo? Hace ya algún tiempo ¿Y por qué no me lo... ¿Para qué? Puede que... Puede que no sea lo que tú crees Tienes que volver, mamá Para que te reconozcan No, José Así es como yo lo veo Así Nunca me ha gustado las aperturas Siempre he deseado tener espacio a mi alrededor Mucho espacio Vivir en el campo El rato de una colina Nací en el campo Me críe en él Y en estos años He echado tanto de menos Lo sé Sí Lo sé Aquellos pasados en coche Los domingos por la tarde Con el sol dorado Y abajo A través de un huerto Aquella vieja casa ruinosa La deada Azotada por el viento Y tú señalando La montanilla del coche Haciendo parar a papá Mira Aquí ya casi está en venta Debe ser barata Venta crece manzana Y mira Un hermoso granero Está estropeada ahora Pero No costará mucho repararla Pará Juan Vea despacio por aquí Pero él no quería escuchar No quería mirar La cerca desaparecía como una flecha Y se llevaba un muro de piedra Que ocultaba el sol por un momento Tu cara se ensombrecía mal Tu cara expresaba desesperanza Como si hubieras visto algo Y casi tenido en las manos Pero sin llegar a conseguirlo Y parábamos frente a un puesto de la carretera Necesitamos huevos Veinticinco Treinta y cinco Le pedía cinco Cinco mugrosos centavos a papá Y el sol cayó oblicuamente Sobre los campos invernales Y el aire El aire era frío Para algunas personas La muerte significa estar enterrada En una caja bajo tierra Pero para mí no, José Para mí es lo contrario Es salir de una caja Y subir No bajar Yo creo que en el cielo No En el cielo nunca he creído Pero pienso que allá debe de haber Mucho espacio más alrededor, José No tendré que pagar Alquiler A primeros de mes Un hijo holandesa barco Que se moleste si se gaste mucha agua Habrá libertad, José Y la libertad Es lo más sagrado que hay en la vida Es curioso que algunos de nosotros No la consigamos hasta después de morir Pero así es Y no queda más remedio que citar Lo que más me cuesta Es no dejar las cosas en tu lugar Es no saber qué vas a hacer con tu vida ¿Qué vas a hacer de ti, José? José ¿Sí? ¿Qué harías con trescientos mil pesos? No, no voy a pensar en eso Quiero que lo pienses, José La polis está en tu nombre Está guardada en el tocador Buscas en el cajón de la derecha Está debajo de los pañuelos, José Quiero que lo pienses Que lo pienses Que lo pienses José, ¿qué vienen estas cajas? ¡Gocelana! Cosas de cristal De modo Que no vayas a agarrarlas Ay, vámonos de aquí Esto es deprimente Además No seas irracional ¿Qué consigues ver antes de aquí? Sentirte más deprimido ¿No es cierto? Vete tú si quieres Tengo que esperar aquí José ¿José? ¿José? ¿Qué quieres? En esta tómoda Hay unos frascos de vidrio Y unas manos En plena vacío ¿De quién son? ¿Son tuyos? Déjalos ahí Son de Mayra ¿Qué quieres? ¿El no se me ice? En esta tómoda ¿Qué quieres? Bien, lo he pasado estupendamente ¿Eso es todo? No hay luz Todo está durmiendo La luz de José está entendida aún No tenemos por qué hacer ruido Además, yo para estas cosas Tengo una boca chiquita ¿Sí? ¿Y tienes clic de acaso? Acércate más ¿Bib? ¿Qué pasa? ¿Acaso no eres la campeona de natación y salto de los Juegos Puma? ¿Y qué? Bueno, te quiero mostrar que yo también tengo una buena abrazada Claro, fuera del agua Bib, buena noche Escucha ¿Qué? Yo salgo con niñas bien, de buena sociedad ¿Cómo tengo que tomar esas palabras? Nada, excepto que... Cuando niña Ya me volví Mira, está bien ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Pero si se trata del hermano mayor Pensé que ya estarías durmiendo ¡Cállate! ¡Lárgate de aquí! ¡No me toques! ¡Fuera! ¡No, ya! José ¿Qué quiere decir eso de chicas con otro? Supongo que se refiere a esto ¿Qué? Una cosa que se le cayó del bolsillo. José, no quiero que yo dices que... ¡Cállate! Mamá está enferma. Lo sé, lo sé. Todo es pura porquería. La discoteca. La discoteca. La lave con las estrellas. Después, de vuelta a casa. Vomitando, vomitando sobre la lateral del coche. Después, para en el parque y trata de... José, por las noches sí quiero salir. No quiero que mi vida se mueva en el manucel. Me dan más tanto que si fueran cucarachas. ¡Cállate! ¡Qué barba! José. Mayra. ¿Qué es eso? Mamá. Está enferma. Está... muerta. ¿Quién? Nada. ¿Quieres un poco de perfume? ¿Qué clase de perfume? Clave. No. ¿Por qué no nos vamos a seguir? No. Tengo que esperar aquí. ¿Y qué es lo que tienes que esperar? Voy a acabar con eso. Oye. ¿Por qué me adelantas tú y me esperas un poco, Silvia? No, tardo, mamá. Anda, ya. ¿Por qué no te quiero? ¿Por qué estoy diciendo el cuento y por qué? ¿Por qué me estás lonto? ¿Sí? Dame eso. ¿Y dónde está Mayra ahora? ¡Mayra! ¿Sí? Tenía buen tipo. Sí. Una vez que... ...panté un récord de los relevos. ¿Quién tocó a una chiquilla en Gaby de ese modo? ¿De qué modo? Ya sabes. No, yo no sé nada. ¿Por qué no te largas de aquí y me dejas solo? Porque no quiero. Y además porque no me gusta cómo te estás comportando. ¿Sí? Pues no te doy esta foto. Me gustaría que no pases de aquí a esa italiana. ¿Quién? ¿Nico? Sí. No me gusta cómo me mira. ¿Te mira? Sí. Es igual que si estuviera la luz de delante de él. Por la forma que tiene de mirar. No inventes. ¿Te mira a ti? ¡Claro que sí! Ya te dije que no me gusta cómo me mira. Estás loca. Estás loca. ¿Por qué te mira? Mis ayudas de lo cómico no coinciden exactamente con lo tuyo. No. Es obvio que no. Mira. Aquí estabas tú. Tienes mi foto. ¿Qué crees que es repulsivo ese hombre? Sí. ¿Por qué? Dije que no me gusta cómo me mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ve por Polanco? No. Porque no se baña. Eso no es verdad. Nico se baña todas las mañanas en el local del partido. En el local del partido. Más mal tendrías que trataras de relacionarte con personas que quisieran algún bien. No con personas negros, radicales y... ¡Cállate! Dios mío, te estás poniendo en la vulgar. El esnovismo es siempre el primer síntoma. Nunca he conocido a un esnov que no fuese de una vulgaridad aplastante. ¿Ese esnovismo no soportar a la gente puerca? ¡Gente puerca es esa con la que tú vas por ahí caminando! ¡Puro idiota! ¡Vestido en... ¡Con puro traje de cinco mil pesos! Deberías hacerte con una ansiedad. Tú. Tú. No puedes incitarme de este modo. Voy a decirle a papá a decirle que... Yo tenía esperanzas puestas en ti, Maya. Pero ya no las tengo. Bajas por el toboga como un cerdo bien cebado. ¡Mírate al espejo! ¡Mírate al espejo! ¿Por qué te mira Nico como te mira? ¿Por qué es el buen chico de los periódicos cuando pasas de enfrente de la noche? Porque pareces una cualquiera. Una cualquiera barata que él podría pagar... ...por cuatro pesos. Tú precisamente puedes hablar. Tú. Que no haces más que holgazanear el día entero. Escribiendo porquerías que nadie lee. No ganan ni un centavo. Eso no sea necesario. ¿Ah, no? ¿Vienes diciendo eso no hace hace cuánto tiempo? Para sacarte a ti de aquí tendrían que sacarte incluso hasta la última silla. Eres un don nadie. Un mal telí, un mantenido, un agazal. No ganas nada. Si mi hermana fuera honesta... Yo mataría al primero que se atreviera a mirarla así. ¿Qué? Hasta la última silla antes de que yo salgo. ¿Qué? Nada. Recibí una por sal suya la semana pasada. ¿De quién? De Mayra. Ah, ya me lo dijiste. Me pregunto ahora. ¿En dónde estaba tu cuadro? Dios, no lo sé. Es curioso que un viejo como él deje su trabajo. Después de 50 o 55 años viví con una clase media y ordenada. Supongo que se cansó de vivir una vida ordenada y de clase media. ¿Sabes? Por las noches, cuando lo habíais sentado, me preguntaba. ¿En qué estaría pensando? Esta niña no preguntaba. Fíjate que sigo preguntándome. Siempre ahí sentado, ahí sentado, noche tras noche, noche tras noche. Bueno, ya se fue. Todo se fue. Más vale que te vayas tú también. Pensándolo bien. ¿Por qué no te adelantas tú, Mayra? Si esperas un poco. Porque no quiero. Además, no me gusta cómo te estás comportando. Y por alguna malita razón me siento responsable de ti. Yo no sé si poder darte la idea loca esa de aventarte por las ventanas. Yo, santo, ¿de qué ibas a leer eso? Porque te estás comportando muy mal. Y no me gusta cómo lo haces. Mías hacia un vacío. Como si te hubieras mojado algo de la cabeza. Sé lo que estás haciendo. Excribiste un vacío morboso. Como los perfeitos de algunos toxicómanos. Y no se me trae después de enterrar a alguien. Escribe sobre ella algún día, José. Llámalo, energía de un piso vacío. Pero ahora mi consejo es que te vayas aquí y te vayas conmigo y te enterrachas. Porque la vida sigue y tienes que seguir andando a tu bella. No. Pero no tan deprisa que ni siquiera puede decir adiós. Adiós no está ni vocabulario. Hola, es la palabra de hoy. No te engañas a ti misma. Estás diciendo adiós constantemente en cada minuto de tu vida. Una cosa tras otra. Porque la vida es eso. Un largo, un largo adiós. ¡Vete ya! ¡Vete, Ismael! Y déjame solo. Como quieras. Pero creo que estás llorando y me pone enferma. Te veo del mar. Si es que todavía veo. Recuerda, José. El veneno no es supuesto si tú tenés una buena jarra de cerveza. Adiós. ¡Vámonos! 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 Bueno. Bueno. ¡Bueno! No, 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 no. Nos esperaba hace tres horas. No, ya no quiero de sus servicios. Debería quedarme aquí. Sí, 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 sí. Mañana, mañana pase por su compensación. Mi nombre. Mi nombre. Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Amén. 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 No, 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 no. Toto! 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 Sí, bien, bien, bien. Gracias por ver el video. Gracias.